Los acordes son dos o tres notas, la mano, vueltas juntas, y la relación que se establece con los de su entorno próximo. Imagínate esto, solamente encontrando la revelación de la palabra armonía, precisamente la voz de Dios que se recibe vertical, y después estimula, simultáneamente, en forma de acorde, con excepción en esto, Dios le habla, habla lo que le está persiguiendo, lo que está recibiendo, aquí está en armonía, aquí está en sintonía, y este, por lo consiguiente, simultáneamente, en forma de acorde, dos o tres, o más. Y la palabra de Dios dice, que cuando hay dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo con él. So jamás, espero recibir algo, recibe con mis sintonías. Es por eso, que los adoradores, son los más propensos a recibir la palabra de Dios. Es por eso, que los que están constantemente en la alabanza para Dios, y son los más propensos a recibir la palabra de Dios. Hay muchos que trabajamos para Dios, pero no estamos adorando a Dios. Hay muchos que estamos dentro de la iglesia, pero no somos receptores apórdicos. En otras palabras, no estamos en sintonía. Y cuando no estamos en sintonía, no podemos recibir el poder de Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. De los poquitos muchos, para que nos dure el sabor. ¿Amén? Amén. Te he comentado que varias veces usted ha dicho algo, que dijo el Padre de la Teología Hispana, su nombre es Gustavo Gutiérrez. Él mencionó esta frase. Escúchalo bien. En vano es hablar del amor de Dios si no lo practicas. En vano es hablar del amor de Dios si no lo practicas. Pon atención. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Decir, yo tengo una comunicación estupenda con Dios. Ni tu vecino ni tus parientes ni los propios de tu casa te soportan mejor ni hables porque ni siquiera tienes un poquito de lo que él vio sentir. En vano es hablar del amor de Dios si no se practica. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Sufrimiento. Su amor incondicional al arte. Él por ese amor que nos tenía. mandó a su hijo a sacrificarlos por nosotros. Me pregunto. Me pregunto. ¿Pardría la pena que él muriera por mí? ¿No sería más beneficioso que él estuviera sobre él que eran amables, no?